Hola, ¿qué tal? Les saluda Vicente Calderón con algunas de las noticias más importantes de UTV Noticias. Los tres asesinatos de policías registrados en Tijuana no están relacionados entre sí, dice la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 100 soldados más llegan a Tijuana a reforzar la seguridad por la temporada decembrina. Tijuana en los cinco primeros lugares a nivel nacional por incidencia de VIH-Sida. Presenta Jorge Astiazarán, Ley de Ingresos 2016 para Tijuana. Declina el cabildo de la capital en deudar más a Mexicali, no pagarán al Issste y podrían embargarlos. 22 funcionarios estatales buscan candidaturas del PAN, cuatro renunciaron y otro 18 solo pidieron licencia. Con esto y más, les esperamos a las 10 de la noche.